Bolívar recuperó jugadores importantes que estaban lesionados para visitar mañana Oriente Petrolero. Está abierta la posibilidad de que la Academia logre el título en Santa Cruz. Sí consigue la victoria y Nacional Potosí cae en su visita a Sport Boys Warriors. Con la recuperación de Mauricio Prieto, Bolívar ensayó un equipo fuerte en defensa. Vighevani utilizará a Cartagena como sub-20. Gutiérrez ya está mejor, pero aún sigue siendo duda. El uruguayo sabe cómo jugarle a Oriente Petrolero. Estar bien parado, organizado, salir de contra, tener el balón, que es lo que sabemos hacer. Y tratar de cansar al rival para sacarle ventaja. La presencia del chileno Carlos Gómez en el medio también aparece como novedad, junto al Leonel Justiniano. Saben que la velocidad y tener el balón será fundamental. Va a ser difícil, como te digo, pero dependemos de nosotros mismos, que eso es lo importante. Y ojalá poder seguir así hasta el final.